Cuando estudiamos es importante tener todo listo antes de ir a la escuela, por lo que lidiamos con mucha tarea, tiempo, almacenamiento, velocidad y estatus. Y por eso mismo Huawei lanza su nueva MateBook D de 14 pulgadas, una computadora que es ideal para los estudiantes, ya que para empezar encontramos un diseño portátil, el cual es capaz de entrar en tu mochila sin ocupar tanto espacio, para llevarla a todos lados con un peso de tan solo 1.38 kg. Por supuesto que también es importante verse bien, así que Huawei ha colocado materiales de construcción en metal y aluminio, brindando una sensación muy buena en la mano y sobre todo bastante llamativa. En la parte derecha encontramos el jack de 3.5 y un USB 2.0, enfrente tiene dos micrófonos para las videollamadas y del lado izquierdo una entrada HDMI normal y un segundo puerto USB 3.0 y un puerto C. Su pantalla la cual es perfecta para trabajos o diseños tiene una resolución de 1920 x 1080 Full HD con un formato Full View el cual te permite aprovechar mejor la pantalla. Y sé que en estos momentos te estás preguntando dónde se encuentra su cámara y es que si nos vamos al teclado podemos encontrarla y esto para tener un mayor control de nuestra privacidad, solo le das clic y aparece la cámara. Además de incluir certificación TBU Raylan que reduce significativamente la luz que nos afecta a la vista y esto garantizándonos una buena salud óptica a largos plazos. Otro factor importante dentro de la escuela es la seguridad. Si no queremos que nos roben nuestros archivos o tengan acceso a nuestras fotografías privadas Huawei añadió desbloqueo dactilar el cual es capaz de desbloquearse en 0,6 segundos por lo que esto nos dará mucha mayor tranquilidad y control de tenerla en cualquier lado. En la parte interna encontramos un procesador AMD Ryzen 5 Vega 8 el cual te permitirá abrir, cerrar y tener muchas ventanas abiertas. Puedes ocupar Photoshop, Sony Vegas, Fortnite y obviamente programas como AutoCAD, Lightroom y muchos más. Contamos con 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 512 GB de estado sólido por lo que no tendrás que preocuparte por la memoria y velocidad. En su sistema operativo encontramos Windows 10 bien equipado con las aplicaciones que más ocupamos día a día. Pero si te preocupa que tu laptop se caliente en el salón de clases no pasa nada. Encontramos un ventilador Sharkfin 2.0 que nos optimiza el flujo de aire y disipa el calor, enfriando la laptop de manera rápida. Como no puede hacer de otra manera la batería, la cual es indispensable para que no se te apague a la mitad del día y estés como loco buscando dónde cargarla, tenemos una batería de 56 watts que nos dará unas 8 o 9 horas dependiendo de qué estemos ocupando, acompañado de un cargador USB-C de 65 watts con carga rápida que en tan solo 30 minutos nos dará 46% de carga. Y esta computadora le dice adiós a los molestos cables, ya que si tienes un teléfono Huawei te permitirá compartir archivos y fotografías en unos cuantos segundos con un solo toque de manera que la interacción será mejor. Todas estas características y más a un precio bastante justo y flexible de 16,999 pesos mexicanos. Creo que es un costo-beneficio bastante, bastante bueno. Y pues ahora esta gama va enfocada a las necesidades creo yo de los estudiantes. Así que pues nada, comenta aquí abajo qué te pareció este vídeo. Si crees que le faltó algo, si tienes alguna duda, todo, todo aquí abajo en los comentarios. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales, activar la campanita, suscribirte y pues nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!